Sentirte Señor, tócame Señor con tu Espíritu Santo Señor, gloria a Dios para siempre, alabado sea el nombre del Señor. Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que me tocaste. Cuánto tiempo ha transcurrido, mi alma sufre cuando tú no estás conmigo. Yo sé bien, rey conozco, es culpa mía. Vuelve te ruego, llena mi vida. Tócame ya, Espíritu Santo, tócame ya, te extraño tanto. Hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada, pues tu presencia llena mi alma. Tócame ya, Espíritu Santo, tócame ya, te extraño tanto. Hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada, pues tu presencia llena mi alma. Espíritu Santo, te siento ahora. Tu presencia me estremece y me emociona, Espíritu Santo, te siento ahora. Tócame ya, Espíritu Santo, tócame ya, te extraño tanto. Mi congoja y milagro, todos me abandonan. Vuelve a mí, el gusto ya perdido. Vuelve a mí, el gusto ya perdido. Vuelve en tus dolores, me siento vivo. Tócame ya, Espíritu Santo, tócame ya, te extraño tanto. hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada pues tu presencia llena mi alma tócame ya Espíritu Santo tócame ya en el cielo de los santos hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada pues tu presencia llena mi alma pues tu presencia llena mi alma tócame ya Espíritu Santo tócame ya en el cielo de los santos hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada pues tu presencia llena mi alma pues tu presencia llena mi alma pues tu presencia llena mi alma oh 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 Gracias por ver el video.